Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. ¿Qué me ves? ¿Qué me oyes? Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para ser con fruto de este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy leemos en la primera lectura de la Misa un fragmento de la primera carta de San Pedro. Y hoy se lee precisamente este fragmento porque al final de él se menciona explícitamente a San Marcos, el santo que celebramos hoy. Y es que San Pedro convivió con él. También San Pablo. Por ejemplo, quizá San Marcos conoció a Jesús. Hay algunas teorías que lo afirman. San Marcos, evangelista, se inspiró en San Pedro, en todos sus recuerdos, en toda su predicación, en sus palabras, para escribir el Evangelio que lleva su nombre. Y en esta lectura que leemos el día de hoy, al final se menciona, como te decía, su nombre. Pero antes dice cosas bien bonitas que nos van a ayudar a hacer este ratito de oración porque nos ayudan a conocer mejor a Dios. Queridos hermanos, que en su trato mutuo, la humildad esté siempre presente. Pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia. Ya nos dice algo muy valioso. A ti, Señor, te atrae la humildad. En cambio, la soberbia te repele. Y es que, más bien, el soberbio es incapaz de recibir la gracia de Dios. Es como si fuera un vaso, pero boca abajo. Está la lluvia, una lluvia impetuosa, que llena cisternas, que llena cubetas, pero hay un vaso ahí que está hacia abajo y pues no se puede llenar. Pues decir, el soberbio es alguien que está mirando hacia sí mismo e incapaz de recibir la gracia de Dios. Señor, ayúdame a ser humilde. Qué buena calculatoria. Ayúdame a ser humilde. Porque soy soberbio. Todos somos un poco o un mucho soberbios cuando criticamos a los demás, cuando nos enojamos, cuando ofendemos, cuando nos sentimos ofendidos. Algunas veces la tristeza también es manifestación de soberbia. Otras veces no. Otras veces, pues, es la situación humana misma. Pero en ocasiones es la tristeza porque no nos valoraron, porque no nos agradecieron, porque nos estamos preocupando de cosas que no podemos controlar. Hay tantas cosas en el mundo que a veces nos preocupan y están muchísimo más allá de nuestro control, de nuestras manos. Por eso continúa esta misma carta de San Pedro. Humíllense, pues, ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Señor, ayúdame a confiar en Ti, de tal forma que ponga todas mis preocupaciones en Tus manos, sabiendo que Tú cuidas de mí. Aquí, de algún modo, se parafrasea aquellas palabras tuyas, Jesús, del Evangelio, en el que dices que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Aquí dice San Pedro, si son humildes, entonces Dios los va a encumbrar en el momento oportuno. Y continúa con una enseñanza muy famosa también. Estén alerta y no se dejen sorprender porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Un león es un animal bastante respetable y si te acercas, pues te devora. Es mejor no acercarse, no dialogar con él porque es más fuerte. Y ante los ataques, saber que no estamos solos, que todos padecemos y que nos acompañamos. Ahí puede surgir otra manifestación de soberbia, el pensar que a mí me cuesta más, que mis tentaciones son más fuertes, que no me comprenden. Todos tenemos limitaciones, todos sentimos debilidad, todos sentimos miedo. Hace poco vi una caja de Kleenex, los Kleenex son los pañuelos desechables, en donde había una frase que me gustó mucho. Decía, y si te da miedo, hazlo con miedo. Es normal que sintamos miedo ante diferentes retos de la vida, pues, nos invita a seguir adelante, a intentar las cosas, a saber que nos vamos a equivocar, a saber que vamos a fallar, pero a intentarlo. Continúa este fragmento de la Carta de San Pedro. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo. Y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá, y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Tú, Señor, eres la fuente de todos los bienes. Y si aquí en el mundo vemos cosas tan bonitas, tan hermosas, pues son una pequeña participación de tu gran perfección. Tú nos colmarás con tu belleza, con tu vida, con tu fuerza. Nos vas a restaurar, porque ahora, pues, somos débiles, somos, te nos da miedo, tenemos limitaciones, pero tú nos afianzarás, fortalecerás, y nos harás inconmovibles. Este mundo pasa, estos sufrimientos de aquí son breves, son pasajeros. Y aunque nos sintamos débiles, algún día toda esta fragilidad pasará. Algún día, una frase que aparecía en la defensa de un Thornton, uno de estos camiones que transportan material, decía, algún día, y es que todos tenemos alguna esperanza. Y tenemos los cristianos, la esperanza de que Dios nos va a ser santos de verdad, que nos va a afianzar en Él, y que destruirá también esta debilidad nuestra, esta capacidad que tenemos de darle la espalda. Hace poco leía en un libro sobre el purgatorio, que efectivamente Dios purifica al final, esa capacidad que tenemos de pecar. te voy a leer algunos párrafos. Es de una persona que Dios le concedió ver algunas cosas del más allá. velaba a una persona moribunda, silencio y oración. Las palabras resultan vanas ante el misterio de la persona que ha perdido el conocimiento y se encuentra muy cerca de su tránsito. En esta ocasión, el Señor ha querido darme luz sobre el juicio particular del alma. Mi ángel de la guarda estaba visible a mi alma, me sostenía y guiaba. En cuanto la persona murió, era un adolescente, vi a su alma abandonar dulcemente su cuerpo. Comprendí entonces por qué se llama despojo al cuerpo. Inmediatamente el alma se encontró en presencia de una resplandeciente luz cegadora. Mi ángel me dijo en ese momento, la luz resplandeciente es la gloria de Dios, es el resplandor de su santidad. Desde el instante en que el alma se separa del cuerpo, está en presencia de la gloria de Dios. No ve a Dios, pero sí ve el resplandor de su santidad. Pude entonces comprender con una vista intelectual muy clara un conjunto de operaciones que se producen sucesivamente y a la vez por encima de toda apreciación de tiempo y espacio. En primer lugar, vi el alma traspasada por los haces de esa viva luz que la invadía. Todos los pecados y las malas inclinaciones habían desaparecido, creo que con la misma muerte. No quedaban en esta alma más que las penas de los pecados cometidos y no expiados. Hasta las malas inclinaciones al mal de los poderes del alma habían sido enderezados como si se hubiesen disueltos bajo los trazos de esa luz extraordinaria. Es muy difícil explicar esto. Me parece que el acostumbramiento al pecado deja en nosotros una huella, especie de debilidad que nos deja vulnerables al mal. Todo esto es lo que había desaparecido. Pues qué maravilla, Señor, saber que algún día, algún día nos harás santos de verdad, enderezarás todas esas malas inclinaciones que hay en nosotros. Quizá tendremos que morir para que se dé esa perfección, pero ojalá y nos abramos más y más a tu gracia aquí en la tierra, que empecemos ya a disfrutar de esa santidad en nuestra alma. Como María, nuestra Madre la Virgen, que inmaculada era humilde de verdad y siempre te agradaba y fue capaz de recibir toda la gracia que tú le enviaste, llena de gracia. Madre nuestra, ayúdanos a parecernos a ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponernos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guardia, interceded por mí. Madre mía inmaculada, San José,